De que veíamos que todos los negocios estaban cerrando y nosotros estábamos intentando abrir uno. Le buscamos el lado bueno, podemos disfrutarnos y podemos hacer cosas bien chidas en familia. No es un secreto para nadie que el mundo del espectáculo es un mundo realmente muy cambiante. Y es por esa misma razón que muchos, muchos famosos han terminado dejando a un lado su carrera artística para dedicarse a hacer otros negocios un poco más comunes. Uno de esos casos es el del famoso actor de telenovelas Sergio Catalán. Si alguno de ustedes capaz no recuerda quién fue Sergio Catalán, él fue un famoso, famoso galán de telenovelas, sobre todo en lo que fueron los años 90 hasta el año 2000. De hecho, uno de los papeles más representativos con el cual él tuvo su gran éxito fue el que hizo a sus 24 años en la telenovela Bendita Mentira, donde él representaba a Diego de la Mora. Luego de esa telenovela, él estuvo participando en muchos más melodramas. De hecho, también puedo recordarles lo que fue su participación en la telenovela La Madrastra. Pero fue en el año 2009 cuando este famoso actor hizo su último melodrama, que fue justamente En Nombre del Amor. Carolina, necesito hablar contigo. Pero cuando este actor decidió alejarse de la actuación, hay que destacar que no le dijo adiós por completo al mundo del espectáculo. De hecho, estuvo probando suerte en otros proyectos. Ya que durante algún tiempo estuvo trabajando como conductor de televisión y también estuvo actuando en algunas obras de teatro. Pero lo que más ha llamado la atención es que hace un par de años, Sergio le dio una vuelta de 180 grados a su vida. Y justamente decidió comenzar una nueva aventura, esta vez como emprendedor en Los Ángeles, California. Soy parte, parte de la familia. Aparentemente la idea de este emprendimiento estuvo surgiendo cuando él estuvo visitando una feria que se llamaba la Feria de las Paletas en Los Ángeles. No obstante, ustedes saben que comenzar un negocio no es una tarea sencilla. Y justamente él logró consolidar su negocio después de más de un año de trabajo en plena situación sanitaria. Estoy a punto de abrir mi propia sucursal con Santa Clarín. De hecho, Catalán estuvo comentando que todo este tema de la misma situación sanitaria fue lo que lo llevó a él y a su familia a sentarse y evaluar el panorama, pues justamente ustedes también saben que en esa época los proyectos en el mundo del espectáculo comenzaron a mermar un poco. Y él tenía que tomar una decisión para sacar adelante a toda su familia. Puesto mucho trabajo, pero últimamente levantamos a él mucho. Y en medio de todo ese análisis y todo ese dilema, pues ellos terminaron decidiendo como familia que querían quedarse en los Estados Unidos y que justamente entonces se iban a aventurar a crear este negocio de paletas y emprender un nuevo camino. Ahora la famosa heladería La Michoacana Premium Newhall es entonces el proyecto que ha llenado de alegría la vida del actor y también de su familia. Incluso el propio actor comentaba que esto había sido un proyecto que había tardado alrededor de un año y medio en consolidarse y que poco a poco con el paso del tiempo se ha dado cuenta que fue la mejor decisión que pudo tomar. Fue así entonces como esta heladería con sello mexicano está deleitando hasta el paladar más exigente en los Estados Unidos y también se ha convertido en el sustento económico para la familia de Sergio Catalán. Y aunque ya este famoso actor de 49 años de edad se alejó por completo del mundo del espectáculo, ahora se ha encargado de utilizar sus redes sociales donde cuenta con más de 10.000 seguidores para impulsar entonces lo que sería este querido negocio familiar. Incluso el famoso actor ha compartido algunas publicaciones donde cuenta parte de este proceso que él ha vivido para construir una empresa desde cero. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto y si consideran entonces que esta decisión que tomó Sergio Catalán ha sido la más acertada de su carrera o si piensan que por el contrario debería animarse de regresar nuevamente a la pantalla. Vayan dejándome sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y también ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close-Up.